El proyecto es a través de un departamento que se llama vinculación con la colectividad o con la sociedad. El departamento de vinculación es el que relaciona a la universidad con las diferentes comunidades que pueden existir alrededor de nuestro ambiente. En este caso hemos conversado con el GAR de Girón para organizar un proyecto de esterilización masiva en perros y gatos. Viernes. Vía viernes. El viernes. Bueno, primero tienen que inscribirse. Tenemos un cupo limitado, desgraciadamente, por una cuestión de materiales y de costo que es el municipio el que está cubriendo, el GAR es el que paga los insumos. La universidad pone la gente. Entonces tenemos un cupo de 30 animales. El momento en que se cumpla ese cupo ya no vamos a poder ir más allá, digamos. Entonces es importante que las personas de bajos recursos sean los que más se acerquen porque son los más necesitados, ¿no? Los que no podrían pagar una cirugía dentro de un centro médico en una clínica. Sí. Hay dos motivos por los cuales es bueno esterilizar. Uno es justamente la sobrepoblación, el control poblacional. Al reducir una perrita, esterilizar una sola perrita, se puede controlar hasta 60.000 animales en 5 años. Porque una perrita y sus crías y las hijas de sus crías y las hijas de sus crías pueden tener una descendencia de hasta 60.000 animales en 5 años. Es un número que asusta, ¿no? Entonces, claro que ahí interviene un poco la ley natural. Entonces algunos mueren por las condiciones, si viven afuera, si son de la calle. Por eso no es tanto el golpe, pero de ahí realmente es un número que asusta. Entonces se les saca quirúrgicamente el útero y los ovarios. Por otro lado, muchas veces nos olvidamos de las enfermedades que se asocian al aparato reproductor. Por tumores en los ovarios, tumores en el útero, quistes, infecciones. Todo eso ya no va a tener el animal porque ya no va a tener útero y ovario. Entonces eso en las hembras. En los machos, los problemas testiculares. Asimismo, tumores, tumores en la próstata, quistes. Todas esas enfermedades totalmente controladas al momento que se esteriliza. Y además, muchas veces nos olvidamos también que aunque el macho no es el que está pariendo a los cachorros, pero él es el que preña a las hembras. Entonces es bueno también esterilizar a los machos para poder controlar. Él en un día puede preñar a 5, 6, 7 hembras. ¿Esta operación conlleva algún riesgo? Toda cirugía, sea menor, sea mayor, sea en humanos o en animales, tiene un riesgo. ¿Por qué? Por la anestesia. La cirugía en sí es algo mecánico, pero la anestesia es la peligrosa. Es la que le hace perder la conciencia al animal. Entonces al estar inconsciente, si tiene cualquier problema cardíaco, cualquier otra enfermedad en el que está en proceso, por ejemplo, no se debería operar, no se puede operar. Por eso es súper importante que los dueños nos avisen cuando se acerquen a tomar todos los datos, nos avisen de todas las enfermedades que haya podido tener. Y aún así, un animal sano, existe un riesgo, aunque sea mínimo, siempre de anestesia. Pero el riesgo es mínimo, la verdad. La mortalidad, estamos hablando que en proyectos de esterilizaciones es del 0,01%. Entonces es bajísima, cuando se mantienen todas las normas, pero normas de limpieza, normas de anestesia, normas de seguridad, tanto para el animal como para el equipo médico. Me parece que con el GAT de Girón mismo tenemos dos proyectos más que van a venir a continuación, el siguiente mes y el siguiente mes, no más. Entonces, digamos, si son tres en Girón, estaríamos en la posibilidad de al menos controlar a 90 animalitos. Si es que ya tomara el turno, entonces ese día tiene que traerle en ayunas al animal a la hora que le indique la persona en el GAT, porque hay horarios, hay turnos, a las ocho de la mañana, a las nueve y media, a las once, así. Cada hora y media más o menos se reciben un cierto número de animales y a la hora que le trae, traerle en ayunas. La noche anterior el animalito puede comer, pero esa mañana que no coma nada, pero sí puede tomar agua. Es importantísimo que no le bañe ese día, porque la anestesia baja la temperatura y si el animal está mojado le puede dar hipotermia y se puede morir. Es importante, no importa que esté sucio, eso no pasa nada. De sucio saben decir no se muere, pero de frío sí se puede morir. Entonces, mucho cuidado con bañarle, con darle de comer y ese día llegar al momento en que le retire con una cobijita para poder amarcarlo y que vaya calientito. No, es completamente gratuito. El GAD está asumiendo el costo de insumos y la universidad está asumiendo el costo de mesas, personal. A veces pensamos que el perrito es nuestra compañía y no tenemos ninguna obligación hacia él y la verdad es que tenemos muchas obligaciones. Si tenemos un perro o cualquier otro animal, tenemos la responsabilidad de alimentarlo bien, de cuidarlo y de ver que se controle, por ejemplo, esa descendencia. Si estamos hablando de un animal que pare ocho cachorritos, podremos tal vez encontrar una o dos casas donde le vayan a tratar bien a ese cachorrito. Pero las otras casas son inseguras, tal vez no le vacunen, le tengan afuera, le traten mal. Entonces, hay que tomar conciencia también en los futuros cachorros que vienen y más bien bloquear esa sobrepoblación. Entonces, yo pienso que eso es importante, hacer conciencia. Y si es que no alcanzaron los cupos, existen muchas clínicas veterinarias, incluida la de la Universidad de Cuenca, en la que pueden acercarse a costo mínimo y hacer esterilizar a su mascota.